Escribo muere, Wars Vars De este lado tenemos a 6Core, de este lado a Brusco Banda guarda el silencio De este lado tenemos a mi carnal 6Core el Kraken representando a la Harley, Ricalger, Overbal Demencia, Monos Locos Crew La Liga y toda la pinche mierda de No Mafia Team, Perros, Ruidos y O No Desde el oriente de la ciudad tenemos de este lado Eh, que transa banda, yo soy Brusco Arrimazucia, del grupo de Lunar y que escuadra La Liga está en la casa, Rats y Reglas Familia, ya te la sabes Esto es Escribo muere, Escribo muere, Escribo muere Vámonos con la última batalla, dense fuego Antes que nada, quiero pedir una disculpa Ahora si me vi muy responsable, feo, pero bueno, voy a leer algunas barras Nada más del Raúl 1 Escribo muere versus lírica maestra Vine a partirte hijo de perra Parte por parte voy a destazarte y alimentar a mis fieras Un mensaje al celular 6 Necesitamos guerreros, afila el lapicero, Quizcalique de guerra Y yo, sauevo, pero me prometieron al mejor de sus titanes No mames, en serio Si esto es lo mejor de su liga, es una chingadera Pero dime, ¿qué esperas? Y ataque con todo y elimine tu carrera Pero verga, ¿cuál puta carrera? Si todo lo que tienes te lo dieron los conectes Sergio, ¿por qué no lo aceptas? En tu batalla con Espec los dos perdieron Dieron penajea Ey Neos, si tanto te importaba ver un tiro de la HLG contra la Natic Squad Me hubieras puesto a la Jasper porque brusco no representa problema Y hablando de problemas Y hablando de problemas Me elevo al cuadrado Es el resultado de mi potencia No busqué la raíz, pero dividí mi fuerza Sumé otra victoria, resté otra cabeza Ahí es donde medí trayectorias No hay equivalencia Tu rap es X, es fácil despejar su valor En la siguiente barra describiré la tabla que mide el nivel de su campeón Pues es la tabla del cero Ahí va la explicación Pues no importa qué número tengas al lado para multiplicarte Cero será el resultado de tu operación El MC hace de las letras números A eso llamo ecuación Hoy vine a dividir a mis oponentes en partes iguales Fracción Los cruces en los que estás también se dividirán por tu culpa Eso también me recuerda a la fracción Pues como no quieres que nadie En ella me recuerdas al denominador Como no quieres que nadie sea más que tú Todos se dividen de partes iguales Solo porque abajo está tu posición Matemáticas hijo, ponte verga Con Peter tiraste puro meme No mames, qué mierda Que le va a la América, qué pésimo servicio Neta, esa es una barra buena Pues tus líneas parecen de esos güeyes que con esteroides apagan el gym Pues están tan infladas pero de tanto que las rellenas Vamos a ver si lo leo Estamos bebé Este es estúpido Este men de tanta piedra que se mete y ya está caga Graba No, 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 no entendieron Dije que este güey está tan piedra que si se mete al estudio la caga si graba Barras Barras Barras, traigo raos más calientes que Arriaga Te cachetaré como Yañez al reportero si tiras mamadas A Iván le cantaste un tiro pidiendo una esquina para la redada ¿A poco sí? A como quieras quiero a mí dime lo mismo y nos vamos a la calle A ver si respaldas lo que ladras Y hablando de Ivancito Esbe Mi perra que en corto afloja Tanto defiende a su chile le encanta que la mal cojan Hijo mío Si te encanta la verga no importa Te acepto seas como seas Eres un buen padre Pero si aún te arde el culo de la cogida que te di De nada sirve que le ruegues a tu chile porque venga a vengarte Sergio te ibas a caer las turruca Barras Pero si tienes No es cierto No es cierto No es lo mismo tener una morra que te cojas a lesbe Y aunque vas a bien sobre corona No eres tan diferente Pues vete Pues te juro que cuando Pues te juro que cuando me vaya tu nudo de globo Para ser arretrete Pues se va a tragar todo lo que por ahí entre Real fuck Sergio Los dos pertenecemos a la misma liga La liga represent Entonces por qué si somos carnales Estás tras de mi ex mujer Y así que con la banda llegamos a la misma conclusión Estás tras de mí porque lo que tuve lo ansías tener Espera pedazo de mierda No te bastó con eso verdad Ahora le mandas solicitud a mi mujer Pues a la verga Por esas acciones decudas Hoy voy a derramar más sangre Que en The Happy Difference A huevo Hipócrita de mierda Qué gran desilusión Pero bueno Así son las crónicas de un amor Espera y después de aquí Entiendas la lección La amistad es primero que un par de nalgas Hoy recibirás una nalgada Hoy recibirás una nalgada de esta mano amiga Es la mano de Dios Qué pendejo A mí también me tirarás tu discurso hardcore Güey Que si no ocampan de Juárez Entre drogas, balas y cadáveres por montón Donde lo de la vida te arrebatan Si no sueltas un tostón Así que a mí no me espantas con tu discurso pendejo A mí háblame de ti No de lo que crea tu imaginación Güey Güey Escuché tus rolas de calle No mames Les falta realismo Güey Escuché tus rolas de calle No mames Les falta realismo Tu rap está tan desierto Que ya está a ver espejismos Dices que en tu cuadra Hay más muertos Que en un puto sismo A ver puto Te invito un fin de semana a mi barrio A ver si dices lo mismo Cinco veces me ofrecieron este tiro Y lo he rechazado Y no fue por falta de huevos Aunque muchos dirán Que después de lo del DEAT Me dio miedo No mames Miedo Miedo es el que tú tienes Al aceptar de que el DEAT Ganó derecho Pero bueno La razón por la que no aceptaba este tiro Es simple Con la puta de uno de mis carnales Jamás me enredo Yeah Esto es un enfrentamiento De tres ligas A huevo Y a huevo me ponen contra ti Tanto Tanto inciden nivel Y me ponen con esta bitch Pues bueno Lo mato Le doy rest and pills Alzo la vista Cargo el rifle Vete preparando Softgy Yo ya sabía que en esta batalla Era tu berrinche Con tal de conquistar Traicionas a tu gente Malinche Por eso te va como te va Te rompen el corazón Qué triste Pues a tu exnovia Le decían la sicaria ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque iba de rifle en rifle ¡Bien! ¡Feliz Navidad! Tú pisaste escribe o muere Primero que yo Y los dos nos hemos mantenido vigentes Pero aquí se te vio morir El día que te diste Con la bestia del hardcore El señor muerte Después de tiempo estás aquí Es tu resurrección Pero pues Qué mala suerte Pues te lo reviviste Para morir de nuevo Y yo soy el cremador Pues vine a quemarte Lentamente ¡Bien! ¡Pinche moncajete! No eres nada sin la piedra Metro sexo de closet Tienes más fotos Que una vieja ¡Madre! Pues ¡Pinche moncajete! Se siente intelectual Pero siempre se la pendeja Pues mis líneas son chonchas Y las tuyas son más delgadas Que las que tienes por seca ¡Ja, ja, ja, ja! Pregunté en tu barrio ¿Quién merga es el brusco? Díganme por favor Los antaños no te topan El nuevo te dice señor Las morritas de 15 Dicen que les juraste amor Las señoras dicen que Cuando estás pedo agarras parejo ¡Hey! Las señoras dicen que agarras parejo Cuando encima traes alcohol ¿Ves? Todos te topan por cosas distintas Pero nadie por un buen show ¡Oh! En pocas palabras Eres todo lo que puedes Menos lo que debes A ti se te conoce Por batallar contra mujeres Tus posmas Tus posmas pesados Es decir que ellas por ti se mueren Pero como no Si siempre dices ser la verga Y si coges como escribes Entiendo por qué contigo Ninguna se quede Esto parece un asalto Todos gritan y con las manos en alto Ven alto grado de violencia Extreme rules Muchos me llaman bandido Por quitarle el oro al poderoso Y dárselo a los míos Robin Hood Matarte sencillo Un tentáculo de acero Basta Ataco como el doctor Octopus En corto tus Defensas se doblan en la ronda final Cruz azul Hoy hay una línea de bala Te la pido y la muerte Y hoy la cruzas tú Round 1 Este es el Round 1 De este lado va brusco Esto es Escribe O muere O muere O muere Fuego del Oriente Ok Lo que Lo que antes de comenzar Cabe destacar Como primero Como en su round Me avienta Que me aviento los memes Y este güey Se avienta la misma mierda No me llamo Sergio Me llamo Héctor Entonces Todo tu round Pierde sentido Pero bueno Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tenemos que ver Batallar al cusco Contra quien sabe quien No No, 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 no Espera Esta vez si se quien eres Güey Eres el legendario Seisco De la hard lirica El fuerte ruido Para él Que a pesar Fuerte ruido Para él Que a pesar De que el güey Dice de Naucalpan Ser el rey Le apodan paleta Payaso Con el palo Atravesado Y sonrisa De oreja a oreja Mientras tiene que aguantar Ver al Dexter Delante De él Eh, güey Bien Pues ¿Qué pues? ¿Qué crees? Después de nuestro puesto Su puesto Y apuesto Rey Tú eres y verdura Un rezo y duro Eres tú Un honesto Sensei Si le quitas El presupuesto Reproducciones Y hate Queda una analfabeta Sinvergüenza Que presume ser Muy hardcore Pero yo lo veo De a culo En los brazos De una mujer Yo soy aquel Y usted es Raquel Y por ahí dicen Que mueve más Un par de naldas Que una yunta de güeyes ¡Qué tranza! ¡Ah! ¿No? Por eso Que me lo he visto De la espalda A tu banda Oye Fernanda No deberías tenerle Tanta confianza Si ejecutando la danza El muy puto Abandonó a su chavo El Deas Pero no hay de qué Preocuparse Tú lo abandonaste Yo acabé De darle crianza ¡Vamos! Regresó tu papá Perdona la carganza ¿Dónde está la grada? Los raperos de soporte Son de corte Por deporte Al norte Desde el horizonte Estás a años Luz, güey De ser como yo Yo soy un artista Y tú eres como una bestia De safari Sé que a mí me llamas Psicoanalista Y a ti El monje que vendió Su Ferrari Oh, fami Hoy seré su sugar daddy Le voy a partir el culo Y la haré famosa En el lari Y a mi nani La mitad Y na mitaremos la alquimia Porque tú cargas Ponchlan Yo cargo piedras En mi biblia ¿Cuál envidia? ¿Cuál envidia? ¿Cuál envidia? Es pragmático allá afuera Y puedes reírte O puedes negarlo Eso no quita Que te duela Rap sin reglas Tú a qué juegas All Stars La sangre nueva Déjale fingir la voz Y mejor busca Quien te crea ¿Quieres pruebas? Las estadísticas hablan Porque desde que cantas Solo Ni una de tus rolas pega Ni una de tus rolas pega Oh, jade Marqués Dezade Dejá Dejarme ser Mister Histérico Flow colérico Marqués Sin putas No existe No No me entendieron Digo que yo Al escribirte Me convertí En un clásico Gabriel García Marqués Memorias De mis putas Tristes Rama Mano arriba ¿O qué? Mano arriba ¿O qué? Mano arriba ¿O qué? La unota La cascara A ver si me sale Con mi stick caigo Pa' dar beat Claro, a este sí De su sueño me convierto en Freddy Krueger Le gusta y te sube, va a dar a tu nube Me odias más que hoy lunes Tuve todo lo que tuve 16 sube, no pa' ser por YouTube Dure, mate lo que pude Ni en el piso dude Por eso soy un duque Tú me tiras a lo tuve Por eso te quito el micro y te doy tuve Caso a la primera hijo de puta No te sientas padrino si andas de prostituta Solo estás las noigas para marcar su ruta Ya vi como te explotan, tú lloras Ellos disfrutan mejor Hacer un tiro personal Porque entre más sangre veo El crack que se crece más Los dos mejores de la liga Se tenían que enfrentar Ya no te juegas tu invito Y pa' mi es un tiro normal Voy a tratar sin bombo y crack Te voy a enseñar como rimar Esto es rap, esto no es tap Hay que aprender a escuchar No hay comparación Esto lo debes de aceptar Yo caigo en el beat que sea Y tú que onda, como estás Solo vine a disfrutar A dar flow por montón A con la banda rafiar Para tirarles mi show No te vine a humillar Sino a mostrar quién es mejor Pues cuando chequen el nivel Allí estará la humillación Siempre puesto arriba de mí En cada evento de aquí No te sintieron las pesas O besas a tanto en sí Eso de chuparla a diario Habla muy mal de ti Pero bueno, cualquiera hace lo que puede Para subir a mí No me vas a meter Esquino rifa frente a mí Toda la gente pedía bill Yo solo el capricho cumplí El público pidió sangre Y a ellos lo que manden Hoy muere este cobarde Y me corona el nuevo kick Hoy muere el rimas sucia Lo harán su cantón En batallas está tierno No salió tan cabrón Brusco 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 es esta humillación Pues jugaré con tu cuerpo Después de su defunción A eso le llamo violación Y serán todos los sentidos Si tenían sangre Hubieran puesto a todo tu equipo Pues hoy escriben y mueren Aunque no le den conmigo Bola de guachicoleros Acabarán todos ardidos En batallas lo meto Yo te tiro a desmadrar Neos es en serio Solo esto pudiste dar Si no me tomas en serio No me vuelvo a presentar Eso es para tus batalleros Y quien me quiera enfrentar Vengo con contra a trabajar Hoy vas a sufrir la gacha Vine de intensidad Pa' matar tu cucaracha Que tanta barra que hay El ser yo se me empacha Prepara bien las nalgas Si algún día quieres revacha Y hablando de revachas ¿Dónde está ese pinflow? Dice que me ganó Y sin localismo Si hablamos de batallas No dice lo mismo Y quien sabe que la pesa Te romperé los cinco Ya casi termina el fuego El que me conoce Sabe que pego Porque pego Si sacan al más gallo El corto le prendo fuego Me poncho a su gallo Relajamos el pedo Round 2 del 6 No, 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 no A la verga Así nomás Mando arriba Ok, bueno, no, 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 no En la vài Sía, go Vierre 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 Por esta gran cogida En batalla uno a uno No le sirven los conectes Y si es fuerte Procure darme muerte Pues si tiro no me mido Y nadie va a defenderte Ay brusco Te la traje completa Ninguno de tus tracks Igual a mis laquetas No sirve pisar beats De productores que pesan Si tienes mucho beat Para tan poquita letra Envia, preso Directa tu fijada Portsline, perfecto Desde que descalabra Esta mano tiene más Que no hablo de un abracadaba Pues solo una línea basta Pa' que tu escuadra se abra Nada lo que quieras Este hardcore no lo espantas Cargo por vivencia Y no por desmatar garganta Engrosar la voz No me hace falta Lo hago porque quiero Algo un pedo, madafaka Bodypack Me siento Tony Hawk T-60 a tu cuello Y descansa en paz Sangre décora a tu cuerpo Esto es un bodypack Tanta bala, tuta tema Y si se acargan bars No mames, man No eres Iron Man Tus barras de chocolate Ella comerá Tus líneas Un palo, un palo Para Miss Highlight Puros tiros de tres puntos El Jordan del Rap El Jordan del Rap El Jordan del Rap Que mi Nadal la brusco Muerte Que mi Nadal la brusco Muerte Que mi Nadal la brusco Lo siento mi hermano Hoy no corriste con suerte Que mi Nadal la brusco Muerte Que mi Nadal la brusco Muerte Se van a pasar de verga, pero con esto es suficiente, RONDO. ¡Esto es Escribe! ¡O muere! ¡Escribe! ¡O muere! ¡Escribe! ¡O muere! ¡O muere! Se están rompiendo su pinche madre, cabrón. ¡Este lado va a brujo, suénalo! ¡No! ¡No! RONDO. ¡Como! ¡Suéltalo, versus! ¡Como! ¡Como se Sponja, nada más se los festeja a su gente, güey! ¡No! ¡Cardado, mame! ¡Eso es de cuesta! ¡Porque están enojados! ¡Argúntale a quién! ¡Ahora también tocó ese carajo, güey! ¡Eso es de la never die, güey! ¡Eso es de la never die, güey! ¡La never die no está muerta, güey! ¡Solo ya no trabaja como pendejo! ¡La never die es en el mismo! ¡Y esto dice! ¡Ahora no! ¡Ja, ja! ¡Deja la vida, de gasto, de cine y remita! ¡La alquimia de la cometida que tira! ¡Di nadie quiere, tu nariz, mentira! ¡¿En mi ritas, mentira? ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Tú lágrima, cuatzi, la pati! ¡Activa, de practica, más, más intensiva! ¡De todo lo que lograrás en tu vida! ¡Te alejanta! ¡Mere aguanta aunque del vergazo ya no te levantas! ¡Ambadila tu ruta que te ayura cual! ¡Daya el curandero que todo te falta! ¡Ya no presentiste que cuando crees insistí te tiréme en una buena diversión! Bueno pues ahora me tienes de frente Con serio, si tú te disculpo y culón Pues con, si soy breve Tengo que hacer, vamos con, permiso Nene, deja que lo haga el que tiene nivel Porque es tu pinche carrera, ya sé de ella muerta Desde antes de firme a mí Yo nada más te estoy haciendo el honor de ponerle la cara A tu fin Así es que esto, brujo arriba, sucio en la casa Escribe o muere, ya te la sabes Quiero ver a todo el mundo con las manos arriba El ruido no es ruido esta tarde Quiero que me ayudes con esto Esto dice así Y digan seis con Seis con Y digan seis con Seis con Y digan seis con Seis con Estás hundido, todo es fama, después de esto estarás muerto Un quebran del demon, se lo trajo en el flow Y espectacular son, el plano un campeón Cada composición, enfoque a lo que toquen Son del corazón, quieres que te diga lo que pasa A la mañana, cuando quieras derribarte Pero no llevas tus balas a la cara, se le para, dispara la caravana Para la cara, con el drama, el pillo no te cortas Vamos que te digo, para esto es un gran motivo Somos objetivos y testigos del general Si se antigo, no como modo pasivo Pero no te divertido Pero hay que sentirnos como llegar con el incentivo Un story aparte, aparte El arte más que tiene estilo Más que rosa Llega conectando con la treta Contando con la brecha estrecha Que más derecha Que no sabes que si picas a mí Con violencia a la flecha Contando en ocasión Que llega que suena estrella Porque ya lo dije Que mierda es real Pero la vida está bien hecha Ahí quedó Round 2 Pero se lo voy a dejar al organizador Votación en YouTube Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Cámara Vamos a hacer la votación en YouTube Vamos a hacer la votación en YouTube Y la página de Escribo Muere Quien habrá ganado Quien se habrá rifado Entre Brusco y Seiscor ¿Qué les parece? Los invitamos a la página de YouTube Y a la página de Escribo Muere en Facebook Valeu